Sobre la situación de que migración vino aquí a los rieles, ¿cuál fue la situación? Ellos se tiraron a las 4 de la mañana y ellos me toman las puertas, yo soy una mujer enferma que estoy sintiendo del corazón y ya tú sabes, todas las puertas de allá atrás del patio, todita la tumbaron. O sea, ellos llegaron atentos a ellos a las 3 de la mañana y partieron por esta. Ellos me pregunté que quieren, me dijeron, fue la policía, era la policía. Y ellos tumbaron todo, eso está mal hecho por ellos. Un llamado al gobierno que eso está mal hecho porque todos no somos iguales y ellos tumban las puertas a todo el mundo, dominicano, haitiano, todo el mundo. Yo estoy metido en atentos a ellos los patros. Ok, repítenos tu nombre. ¿En qué comunidad nos encontramos? En los rieles, Callejón, Canquín. O sea, sí, usted es la propietaria de la vivienda donde reciben los nacionales haitianos y también dominicanos. Sí, sí. Cuéntenos cuál es la denuncia. Ellos se tiraron a las 3 de la mañana, que dijeron ni que había, que lo habían chivateado para que se tiraran ahí. Y despegaron toda la puerta casi. Y sacaron, jamás dejaron la que tenían niños. Después llevaron lo que encontraron, teléfonos, dinero. Y toda la casa del patio que vive el dominicano, también fueron y le dieron. Y ellos no tienen derecho a sacar a nadie de la habitación. A las 3 de la mañana. Y llevárselo, se lo encuentran en la calle. Pero no metes y despegar puertas, porque no la hicieron ellos. Violando por... Si yo había estado levantando, me había tenido que dar el golpe a mí. Si yo había estado levantando. Yo para que no me di cuenta de eso. Usted quiere decir, Josefina, que ellos se llevan la pertenencia de los nacionales haitianos, dinero y celulares, y no se lo devuelven tampoco. No, no se lo devuelven, por eso es que yo les despego a la puerta. Porque cuando ellos pueden salir corriendo en la gaza, llevárselo todo lo que encuentren ahí. ¿Sin una orden de un jueves de un fiscal ni nada? No, de un fiscal ni de nadie. Ellos se tiran atentos a ellos, porque ellos son los dueños del mundo. Si ellos no pueden venir a pegar puertas, porque ellos no saben con cuánto yo hice esa puerta. Y eso me costó mucho sacrificio a mí. Hacer eso y hacer eso. Me costó mucho sacrificio. Para ellos venimos, porque son los dueños de pegarme esa puerta a mí. Háganle un llamado a las autoridades para que tomen medidas. Al presidente que tome nota en este asunto. Porque nadie... ¿Quién vive de la manera que puede? Ellos tienen derecho a agarrarlos porque son ilegales. Pero en la calle. No de pegar puertas. ¿Pienso usted que es poca palabra entonces un secuestro? Porque se le están llevando su pertenencia. Y ahí ellos lo están dejando. Claro que sí. Claro que es un robo. Un robo legalmente. En toda la casa que ellos se meten en la italia, lo le roban todo. Le roban todo. Repítanos su nombre. Josefina Rodríguez. Dios la bendiga. Amén. Su nombre. Cuéntanos sobre esta situación del operativo de migración que hubo en la madrugada aquí en Orieles. Bueno, está malo eso porque a esa hora yo estaba durmiendo y cuando hay un cepum-pum en mi puerta y el perro ladrando yo sufro la presión. Y yo digo, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y me dice la policía. Digo, ¿qué policía? Yo lo que pensé, aquí no se usa droga ni nada, cuidado, me llenamiento. Y ellos, la policía, digo, ¿pero qué policía? Quebra la puerta. La policía, digo, ¿qué policía del diablo? Ellos se identificaron supuestamente como policía. Sí, la policía. ¿Le tumbaron la puerta suya en su casa? Sí, la de la cocina. Es decir, ellos están identificándose no como agentes de migración y no como policía. Sí, ellos decían la policía. En mi casa decían la policía. Repítanos su nombre. Bueno, adelante. Dios la bendiga.